No ha pasado nada en selección con él y al propio Reyes que hoy va a ser suplente que se quieran quedar en la concentración, la neta ya eso ya hasta se agradece hay otros que entre que si hay primas o no primas de por medio como se está mencionando el tema es que ya hacen lo que quieren con las convocatorias Acuña, Kahneman, Funes Mori y Mercado, atrás va a estar el guardameta Rulli en el medio campo viene Pereira, Azca, Sibar y Depol Depol jugó gran parte de la segunda mitad en Córdoba Mesa que entró sobre el final, Icardi también y Eric Lamela, el jugador del Tottenham así se para el conjunto albiceleste que dirige Lionel Scaloni al cual ya están medio empezando a quizá atentar como para que no es tan mala idea que se quede un rato más Como el tema de Santiago Solari más o menos con el tema del Madrid así juega el equipo nacional Va con Millisus Crown en el fondo, ya el veterano guardameta del azul Álvarez y Domínguez junto con Arteaga y Dueñas para el medio sector México presenta a Aguirre, a Gutiérrez y a Guzmán hay algo de esperanza en este medio sector Brizuela, Aquino y Henry Martín es el equipo que dirige Ricardo Ferretti su último encuentro como director técnico de la selección mexicana de fútbol por lo menos por el momento consiguiendo así su décima tercera victoria en 29 partidos para el albiceleste contra 4 de México y 12 empates el movimiento lo basada por el número 7 Pereira futbolista que tiene experiencia en el balompié de Italia y en el de Inglaterra después de que surgió de River Plate acá está manejando Icardi lo buscan de inmediato se prepara Icardi llega Icardi engancha Icardi está el primero gol de Icardi una gran anotación con la pierna izquierda luego de hacer una pared por esto es este hombre la rompen en Italia es 3 contra 1 ni siquiera es que el tipo tenga ventaja o esté mano a mano esta es la diferencia de un centro delantero argentino que triunfa en Europa a diferencia de los que tenemos el tipo de saca agua de las piedras la jugada estaba parece que controlada con un simple amague es 3 contra 1 gracias Echon Álvarez y luego la cuelga en la escuadra o sea primera posibilidad que tiene un centro delantero histórico, importante, bravísimo y la manda a guardar dos minutos siempre lleva algo de más en la pelota dividida la baja Icardi buscó en profundidad intentaba conectarse con Pereira como no tenemos entrenador pues jugamos como nos da la gana ¿qué estás hablando? en fin en fin la cosa está ardiente el 2010 que ahora se para en posición de contragolpe para ver si Icardi y Lamela pueden hacer algo arriba mientras tanto Guzmán intenta ganar con la cabeza lucha Monarcas este ganando maneja su futuro veremos atención ¿cómo quedaron? perdimos 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 a porca pero dimos cátedra dimos espectáculo no siempre se gana es correcto vamos por los empates ya lo decía lo decía el señor Lavolpe en su momento no tenemos Luisito no trasciende el dominio mira Depol mira Depol como dijo el doctor tiene cositas sigue Depol viene Depol filtra la pelota la dejan para Acuña Acuña pues Acuña tiró el mismo centro que sale en la Copa América es una selección BC por como está ahora que luego se puede platicando en la previa moríamos por jugar este tipo de partidos y hoy día parece que no cuanto menos estés involucrado mejor es para los futbolistas mexicanos aquí está la bola para México Álvarez le recordamos el doctor García y todo su grupo de colaboradores en pena por haber perdido la pelota Ascaciva la pone muy fuerte con Depol Depol ahora para Icardi Icardi prepara la zurda mete el cuerpo pero se van a pasar las cosas más tristes que no le pueden pasar Icardi llega a Argentina la pide Icardi otra vez el disparo buscando el segundo palo California o Texas debut de Gerardo el Tata Martino frente a Perú o Colombia ah mire el disparo por parte pero hoy en día el partido con Santos Monterrey Madrigal para ustedes era Madrigal ridículos atención que aquí viene el segundo ah mira que buena un visionario de polo si la verdad una adelantada bueno ya le dijeron que va por arriba Jorjito Campos aquí está Guzmán el remate va arriba del trance elevada para tratar de como esa selección atención el toque es bueno de dueñas para Brizuela línea final sale Canem Paul Depol mete un cambio de juego tibio le llega Pereira Pereira ya la juega con la Mela la Mela empieza mueve la Mela quiso hacer una jugada de más determinada también también da en fin acá está Guzmán el centro va Rulli pésima salida querían doble repas seis que quieren de Argentina defienden diez mexicanos el remate por parte de Mesa la pelota se mantiene Cardi pedía un juego peligroso del nuevo interista no se marcó nada contra Domínguez el trazo es muy interesante al segundo palo cerca se quedó impecable en este cruce con Icardi Aguirre línea final señoras y señores intenta clavar el centro la pelota es interesante Paredes casi no toca la bola Acuña en las recepciones se complican todos el que organiza ahora el ataque con la barrida de Kahneman a Dueñas y Dueñas hace la escala con Guzmán buena jugada como arrancó Gallardo atención con Gallardo se le tiene que alejar es que se le tiene que alejar este Rodríguez la quería Aguirre atención con Alvarado larga distancia la mandó la novia Martín o Henry llegaba le rebotan la pelota habrá saque de mesa se va preparando Mesa Mesa se tarda mucho en la evolución del juego da la vuelta contra Alvarado toca y busca casi desgarra a la Mela el que la terminaba ganando era Servi por Mesa porque tampoco el partido ha subido de tono no vemos una reacción de la selección mexicana Saldívar con el 14 el hombre que abandona es Brizuela Saldívar para que acompañe un poco más a Henry Martín ningún tipo de ventaja ofensiva pero para que más o menos mantenga la bola ya regresó México con varias unidades le pega Icardi de tres dedos buscando sorprender desplaza Pereira le gusta jugar mucho con los brazos a Pereira Icardi empieza a arrancar viene Icardi a barreras de Álvarez no hay falta toca la pelota dos vuelos por Misaguito en velocidad es correcto otro centro México vive el mejor momento del partido por lo menos en aproximación Saldívar la baja no lo digas me considero abajito de él ahí está 26 comentarios Icardi la baja fútbol que trata de generar el tri en este momento atención con Gallardo el centro manotazos de Kahneman orientada hay tres o cuatro argentinos que dices mamma mía mira Funes Mori le dio un ataque de locura le dejó para Servi Servi que buen recorte Servi tocó a la mela retrasado a la mela 12 a la 1 de la tarde prácticamente aquí está México de Aguirre hacia adelante veremos si puede se está abriendo un hueco lo mismo que está pasando con México que buscará algo acá viene Henry Henry al segundo palo cayó pide en penal a ver sangría tan rápida tardaba un poco la exportación tardaban tres o cuatro años más ahora se van a los siete partidos pero bueno después de lo que hizo el árbitro Rojas difícil marcaron un penal a favor de México luego de lo que Pereira cometió con 10 la comba será cerrada ventaja para los que están en azul y blanco acá viene el centro la ha rechazado Funes Mori con autoridad el rebote le queda a México de la meta que defiende Gazzaniga que ya sacó la pelota más importante mexicana acá está el centro el remate de cabeza Dani Simeone también Icardi que va al segundo palo se juntan los dos centros delanteros otra vez vienen con Servi Servi enganchó Servi quiso filtrar y la pone con Pereira Pereira le sale más o menos el desborde atención con Pereira tres al área el centro también que exija eso y que quiera tener jugadores reunidos pero tampoco empecemos a decir que es algo novedoso diferente y distinto hay que cooperar no quiero venir novia no hay un compromiso de nada contra nada es lo mío y nada más o sea a mí esto de que me den primas sesiones de entrenamiento de lunes a miércoles dos veces por mes con futbolistas de la liga mexicana ya trajeron ya trajeron la varita mágica van a cambiar el fútbol mexicano materia prima señores materia prima y si no va México lo quiere empatar me parece que ha hecho ya un trabajo suficiente como para tratar de igualar el marcador llega el centro Gazzaniga queda a medias el remate de cabezas si Cruz Azul Martín no te los presta para jugar contra Argentina no te los condiciona 45 minutos para entrenar quien te los va a prestar no no es que ya se sentó un presidente hay bastante espacio y adelante vienen ya tres mexicanos contra tres argentinos en el mano a mano la pide Pulido la pide Saldívar la pide Gallardo el disparo Gazzaniga le muestran el dulce Álvarez y se lo quitan con facilidad llega Simeone la pide Dibala la pide Dibala la tiene Dibala la tiene Dibala se acabó el partido pedían fuera de lugar Dibala me da la impresión de que más o menos viene a la línea de la pelota ¿no? por ahí ¿o no? lo viene aguantando aunque como la jugada la tomes en diagonal daba la impresión de que Dibala podría estar adelantado fantástico lo de Simeone la primera jugada se quita fácilmente a su marcador y avanza con la pelota no se precipita espera que el otro central ¿no? hablamos de dueña se salga a ver si puede llegar a la cobertura y ahí es en ese momento donde Simeone le pase le pone el pase de gol a Dibala que luego define también realmente de forma deliciosa sí la tranquilidad que tiene tanto el conductor ¿no? el cambio de ritmo en este caso Simeone porque el cambio de ritmo es el que le da la ventaja esa para sacarse el defensor mexicano y después no se... fíj ps no ús no ús ve chau a si no chau a 워